Hola, buenos días para todos, hoy en este domingo 18 de abril del 2021, gracias a Dios nuevamente haciéndoles un programa más para todos ustedes, con todo el gusto del mundo, con todo nuestro cariño a todos ustedes, muchísimas gracias, empezamos este programa La Carcanchita, versión Facebook y versión Youtube, de antemano a todos ustedes que empiezan a conectarse, muchísimas pero muchísimas gracias y vamos pues a tener un programa bien surtido de camionetas, de carros, ustedes mandan aquí en el programa, ustedes díganme que quieren que saque y con todo gusto lo voy a hacer, vamos a dar pues inicio, les voy a mostrar, esta Ranger apartada por nuestro amigo, no tengo el nombre a la mano, le pido una disculpa, que estuvo mandando mensajes y mensajes, Luis Ricardo Martínez, saludos para ti, Chuy Cortés, también saludos para ti, Luis Ricardo en Toluca, Toluca, Luis Ricardo, gracias, fíjate que ahí llevamos una el viernes, entregamos una en Toluca, estamos ubicados en el estado de Michoacán, Luis Luna, buenos días, Alguimero Díaz de la Cruz, bueno don Alguimero, ya por ahí su nombre es el de la Ranger, saludos para usted mi amigo, y vamos a dar inicio con estos vehículos, amigos, me voy a ahorrar de este corte, vámonos con esta CRB, está impresionante, Luis Ricardo, muy buenos días, soy el de la Ranger, Alguimero, ya lo, ya lo, ya, se la voy a mostrar con todo gusto, a usted también, para usted, don Alguimero Díaz de la Cruz, saludos para usted, vámonos con esta Honda CRB, Federico Estrella Calderón, buenos días, gracias para ti, esto es una CRB modelo 2006, pero está bien chula, bien bonita, es una camioneta preciosa, en cuatro cilindros, automática, observen la pintura, qué bonita, los interiores originales también, bien, desde Sila, Guanajuato, Adrián Hernández, saludos, Honda CRB, su costado del chofer también, muy bonito, desde Tijuana, Nois Ramírez, gracias, Luis García, saludos también para ti, allá está Ario Day, de Rayón, sus llantas, semi nuevas, toda su tapicería original, alguna Chibi Minivan, tengo una van, en Chevrolet, Mauricio Cruz, vean qué bonita está esta camioneta, éxito con el programa, gracias, Luisito, muchísimas gracias, vean qué camioneta, bonita, modelo 2006, 125 mil pesos, pero está bien bonita, bien chula, bien bonita, desde Playa del Carmen, don Ponciano, saludos, don Ponciano, a usted y a su esposa Lucina, allá en California, ellos de aquí, de San Nicolás, Michoacán, vámonos con esta Ford F-250, allá de las que ya no hay, fíjense qué camioneta, es una F-250, ocho birlos, cuatro por cuatro, y le trabaja, y le trabaja, su plataforma, cinco cincuenta, por dos cincuenta, saludos desde Catepe, de Zacatepe, Morelos, gracias, desde Venezuela, Javier Fernando, qué te parece, Javier, desde Venezuela, esta chula camioneta Ford F-250, es una tortoneta, para cuatro toneladas, viene con eje como un camioncito, les voy a mostrar el eje, así viene de agencia, con muelles, y el eje, como si fuera un camión, cuatro por cuatro, y le funciona, qué les parece, equipo de gas, para que economices, porque la verdad, para los tramos largos, si economiza muchísima, el combustible, dos ejes, ocho birlos, suspensión de aire en la parte trasera, se las voy a mostrar, el eje trasero con suspensión de aire, desde Tuscueca, Gabriel García, puro Tuscueca, saludos a Tuscueca, Jalisco, esta camioneta sirve, yo la traía a Carreando Carros, si ustedes la vieron en los videos, la vendo porque ya no la necesito, ciento treinta mil pesos, ciento treinta mil pesos, veamos, esta Ford F-250, llega a donde ustedes quieran, vean el trato de interior, tablero, puertas, ciento treinta mil pesos, este camionetón, cuatro por cuatro, les enseño la doble, y si le funciona, vuelvo a repetir, muy importante, esta camioneta sirve para, para el campo, para la carretera, ciento treinta mil pesos, es una ganga, con equipo de gas, vámonos con esta Ford Lobo, Lobo modelo dos mil ocho, mexicana del país, esta es, Rafael Fernando desde Venezuela, le decimos camión, tres cincuenta, está buenísimo, si está bien buena, la verdad era mía, no la vendo por mala, ya no la necesito, Ford Lobo modelo, estamos, Valentín Campos, estamos en el estado de Michoacán, carretera Jiquilpan, Zaguayo, kilómetro tres, con entregas a domicilio a todo el país, ayer entregamos en Oaxaca, entregamos en, en el estado de Puebla, y en la ciudad de México, allá en Toluca, en Toluca estuvimos entregando, desde Culiacán, Sinaloa, y un mes, y un mes, gracias mija, salúdame a tu papá, a tus hermanos, allá a tu mamá, gracias por reportarte, vámonos con esta Ford Lobo, STX, esta viene con rines cromados, de agencia, llantas nuevecita, las cuatro, buenos autos, don Hugo, gracias, Gabriel García, gracias, vean esta camioneta, es Caja California, esto es un poco escaso, casi no hay en venta de estas camionetas, y es la versión, STX, las cuatro llantas nuevas, Hola, buenos días, si puede mandar un saludo, a mis paisanos de Michoacán y Jalisco, ahí está, Guillermo, ahí están los saludos, para todo el país, para todo el mundo, en especial para tu, ahorita tu saludo, desde Villa Jiménez, Felipe, saludos, desde Páscuaro, le vuelvo a mostrar las llantas, las cuatro llantas nuevas, la CRB 125, está bien chula, está bien bonita, la verdad, bien bonita, este es 2008, mexicana, desde Tusta Gutiérrez, Chiapas, Luis Fernando, reportándose, de todo el país, de todo el mundo, muestro los paneles, de las puertas, buen estado, acabamos de entregar en Puebla, ayer en la mañana, allá en Tenampulco, municipio de Tenampulco, Puebla, estuvimos entregando ayer, déjenme menciono, a la persona, a la que me robaron la camioneta, hasta ayer le entregamos otra, allá en Tenampulco, quiero mandar un saludo, muy especial a mi amigo, que nos esperó, que nos tuvo paciencia, ayer ya le repusimos su camioneta, ahí estuvo su camioneta, también ya vamos, para llevarla a la Ciudad de México, la otra que me robaron, ya vamos a llevarla, en esta semana, que les parece, este camionetón, llévensela en solo, 145 mil pesos, las cuatro llantas, nueve citas, apártala, a dos meses sin intereses, carretera Jiquilpanzaguayo, kilómetro tres, aquí en el estado de Michoacán, para todo el mundo, a través de Facebook, a través de internet, YouTube, saludos, el motor trae, 4.6 reno, 4.6, traiza lobo, vámonos con otra Honda CR-V, esta es la intermedia, viene con quemacocos, la pintura, en muy buen estado, modelo 2005, este es modelo 2005, en color plata, aquella es como color azulosa, desde Cotija, Alfonso Herrera, saludos para ti, Poncho, Poncho, Ponchito, para Cotija de La Paz, Michoacán, aquí casi nuestros vecinos, esta es la Honda CR-V, las llantas, se las muestro, tres cuartos de vida, esta viene, en tacto piel, más bien, viene en piel, y velour, velour estela, compartan por favor, compartan, porque llegando a los 50 mil, Warrifales 50 mil pesos, o un carro de 50 mil pesos, completamente gratis, para todos ustedes, este es modelo 2005, cuenta con su pantalla, aire acondicionado, 119 mil pesos, 119 mil pesos, este, super, camionetón, Honda CR-V, Ford F, 250, 8 birlos, 4x4, alguna CR-V, 2007, 9, no tengo, bueno, está haciendo un calorazo, Guillermo, un calor, bueno, se soporta, pero si es mucho el calor, que tenemos acá, en esta zona del país, esta es una Super Duty, modelo 2011, muy bonito el frente, saludos desde Nueva York, The Kers, The Kers, David López, saludos hasta Nueva York, 8 birlos, 4x4, otra 8 birlos, 4x4, llantas, media vida, caja cortita, es verdaderamente, una belleza de camioneta, un Equinox 2006, no tengo, solamente 2011, es la única que nos queda, el interior de esta preciosa camioneta, Ford F, 250, 4x4, compartido en Zaguayo, bodoque, saludos, a mi paisano, desde Rolling, Texas, Rodri, Rodri, Rodri Sánchez, gracias, Super Duty, F, 250, 265, 265, apártala, dos meses, intereses, para usted pues, a mi amigo que nos apartó, la Ranger, Ranger modelo 2008, esa se la voy a mostrar, ya está vendida, se la voy a mostrar al señor, que la apartó porque quería verla, está chula de bonita, está preciosa, tiene el cofre abierto, voy a ver si le cierra, cerrado, ahí está, con aquí en medio, Ranger, le voy a mostrar las llantas, las de adelante las trae media vida, el interior, se lo voy a mostrar, tiene el parabrisas estrellado, ese así se va, los interiores son originales, algún suru se nos vendió ya, desde Los Ángeles, California, también reportándose, Isco López, saludos, ahí está Francisco, Isco López, hasta Los Ángeles, California, desde Comto a Morelos, Charlie Ramírez, ahí está su Ranger, don Alguimedo, y va hasta Tabasco, esta camioneta, desde la, es gasolina, trae un 5.4, esta, la verdad en Ford, en diésel, a mí no me gustan, los motores en Ford, en diésel, no me gustan, ahí está pues su camioneta, para el señor, que me pidió, que le sacara su camioneta, y va otra vez de nuevo, Ford F-150, doble cabina, 2011, 235 mil pesos, 235 mil pesos, cuatro puertas, algún Bora, no tengo José Luis, en este momento, se me acabaron los Boras, que te parece, esta, Sabana, modelo 98, Chevrolet Sabana, modelo 98, bien tratadita, de adentro, y voy a mostrar el precio, y es 97, me equivoqué, 110 mil pesos, le falta esta, esta moldura de aquí, pero la pintura está, original, desde Tabasco, Manuel, Bolívar, Marín, reportándose también, quiero mostrarles, el interior completo, de esta, Chevy Van, bueno, una Sabana, yo las digo Chevy Van, porque, es muy, muy parecida, este sillón, se hace cama, que les parece, para viajar, esta bonita, Sabana, modelo 97, esa tapadera, va ahí, más es de ponerla, que les parece, bonita, compartan el video, compartan, la publicación, por favor, 50 mil pesos, o un carro, de 50 mil, ustedes van a decidir, que quieren, que les rife, esta se va, por solo 110 mil pesos, y esta otra camioneta, es una panel, Volkswagen, Eurovan, panel, modelo, 2008, esta es para la chamba, viene sin sillones, si son muy buenas, las estas, la, bueno, la Chevy Van, muy buena, con sus sillones, originales, desde Florida, saludos a Puebla, también, para la chamba, este es para la chamba, turbodiesel, original, cuatro cilindros, estándar, turbodiesel, desde Oakland, Michigan, Francisco, a Mezcua, saludos, ahí está la, Aeroban 2008, ya pedimos, la jaladera de aquí, nos llega el miércoles, creo, está la tapadera, atrás, levanta hacia arriba, 115 mil pesos, 115 mil pesos, esta belleza, de camioneta, y vámonos, con este camión, esto es un camión, es una mulita, con motor, este es una, es un tractocamión, con motor Mercedes, 415 caballos, 415 caballos, es un Frey Line, 2004, con transmisión, de 10 velocidades, aire acondicionado, bolsas de aire, freno de motor, alguna Sportage, Israel, no tengo, tengo mucha camioneta cerrada, voy para allá, no, vamos a ver una gran variedad, de camionetas cerradas, viene con rines 22 y medio, llantas de adelante nuevas, diferencial, 44 mil libras, es una mulita, tractocamión, con fierros de trailer, 480 mil pesos, ya con carrocería, sube un poco más, y nos vamos pues, F-150, modelo 98, 93 mil pesos, 93 mil pesos, desde San Luis Potosí, dice por acá, saludos don Hugo, lo estamos viendo, desde Tala, Jalisco, mándenle un saludo, a Dani, de San Luis Potosí, ahí está el saludo, ahí está la F-150, modelo, 98, 93 mil pesos, esta es una, esta es una, Pilot modelo 2012, la gran Thorin, la más equipada, piel, quemacocos, 230 mil pesos, 230 mil pesos, les voy a mostrar, mi niña, esta camioneta, es una, silberado, modelo 2019, 6 cilindros, automática, este camión, está bueno, para ponerle remolque, y llevar los caballos, bueno, está para mil cosas, la verdad, jala con 40 toneladas, el motor, rines 26, rines 26 pulgadas, de las llantas, semi nuevas, estribos, observen el detalle, en las letras, en dos tonos, negro y rojo, esta viene como la Cheyenne, Texas, en la misma combinación, de adentro, en piel, es piel completamente, para Mazatlán, Sinaloa, Mazatlán, ay mi Mazatlán, saludos Mazatlán, Sinaloa, reportándose, nuestro amigo, Luis Guzmán, dice por acá, Mario Nava, muy buenos días, muy buenos carros, y precios, son muy, razonables, recomendables, saludos, desde Oakland, gracias, ya entregamos, a todo el país, casi, llevamos más de 20 estados, ya entregando, Guillermo, está preciosa la camioneta, trae un mega sonido, un mega sonido, es, chulada el sonido, trae mucho sonido, la parte trasera, ustedes pueden apartar, a dos meses sin intereses, dos meses sin intereses, nosotros se lo llevamos, hasta la puerta, de su casa, vuelvo a mostrarles, el interior, bueno, es que está precioso, me gusta presumir, el interior, porque está, este lo trae, la H&N Texas, esta combinación, la trae la H&N Texas, de ahí la copiamos, la verdad, y hasta el sonido, viene así, miren, este es el, el cajón de bass, el cajón de bajos, nuevecito el sonido, nuevo, L en audio, también, bocinas, Evelyn audio, dice, me encanta, esa Silverado, Don Hugo, tremenda camioneta, chula, de bonita, encaja, todos los colores, naranja, gracias, 570 mil pesos, así como está, es verdaderamente, un camionetón, una camionetona, vámonos pues, ahora, déjenme les muestro esto, yo creo que mañana, ya arrancamos con la rifa, ha venido ya mucha gente, a comprar boletos, vamos a rifar esta camioneta, Ford, Flarside, la Lobo Azul, déjenme de vuelo, cuál Lobo Azul, no tengo ninguna Lobo Azul, esta es una Ford Lobo, perdón, una Ford, Flarside, modelo 93, la vamos a rifar, 100 dólares, Estados Unidos, 2 mil pesos, en México, con sus rines, 22 pulgadas, nuevecitos, llantas nuevecitas, el interior, original, Chevy, Chevy, estamos en el estado de Michoacán, carretera Jiquilpanzaguayo, kilómetro 3, de Juan Colorado, Guillermo, Juan Colorado, me llamo, soy señores de Michoacán, saludos a todo el país, esta camioneta se rifa, fíjense las condiciones, fíjense las condiciones, son 100 boletos únicamente, y acabándose los 100 boletos, en la siguiente, en la primera que viene, si es martes, si es viernes, que es ahora, los días que hace Lotería Nacional, se va a rifar, se va a rifar con la Lotería Nacional, 100 dólares, el boleto, o 2 mil pesos mexicanos, ahí está la Ford, Flarzay, ustedes pueden, llamar también ya, y pedir su boleto, y se los mandamos en el momento, que esté, les podemos mandar el número de boleto, de una vez ya, y mañana que nos entreguen el, blog, con todo gusto, les mandamos su boleto nuevamente, se los podemos mandar, como si fuera un contrato de compraventa, con el número que ustedes desean, del 1 al 100, vámonos con esta información, horarios de oficina, trabajamos, entregas a domicilio, a todo el país, estamos ubicados en carretera, Jiquilpanzaguayo, kilómetro 3, en el estado de Michoacán, qué lindo este pic, y todo Nayarit, Saúl Suárez, pariente, hasta el estado de Nayarit, explore, no la tengo, vámonos pues ahora sí con este, miren, este es el número de oficina, en este momento se contesta, 353-53-316-16, de lunes a viernes, de 10 a 7 de la noche, se contesta ese teléfono, sábado, de 10 a 3 de la tarde, domingo, de 10 a 3 de la tarde, este es, en el 353-53-316-16, y también les muestro, esta otra información, este es, teléfonos para que tú, nos marques, nos mandes mensajes, pidas teléfonos, whatsapp, lo que tú quieras, 353-109-9837, 353-152-9446, Enrique Durán, aquí marca los teléfonos, que estoy ofreciendo, a este de oficina, pueden pedir usted su boleto, 353-53-316-16, si se la sacan, fuera de aquí, de Michoacán, la llevamos hasta su domicilio, únicamente pagan el envío, 353-109-9837, 353-152-9446, eso es para que tú apartes, tu vehículo, para que nos hagas, para que tú también, puedas hacer contacto, con nosotros, vámonos también, a continuación, con las cuentas de banco, estas cuentas de banco, es para que tú apartes, tu boleto, o apartes, tu vehículo, puedes apartar, tu boleto, de la camioneta, que acabo de mencionar, Sara Berroz Perrera, cuenta número 1, 0473-952517, clave interbancaria, para que tú hagas una transferencia, 0125-120047-3952-5176, cuenta número 2, 1143-8867-43, esa también, clave interbancaria, 0124-95, 0114-3886-7436, cuenta número 3, todas en Bancomer, 0473-5475-3477-65, clave interbancaria, 0125-120047-51, 3476-59, cualquiera de los tres cuentas, tú puedes apartar tu vehículo, a dos meses, sin intereses, nosotros te lo llevamos a tu domicilio, la rifa la puedes también ya apartar tu boleto, en las cuentas, nada más, únicamente te vuelvo a repetir, llámanos por favor, a estos dos números de teléfono, para apartar tu boleto, o apartar tu carro, o también al de oficina, vamos a mandarte tu número, virtual, y en cuanto se acaben los 100 números, en la siguiente hacemos la rifa, no vamos a poner fecha para la rifa, vámonos pues a continuación, con esta Toyota Tacoma, modelo 2006, dice por acá, Chevy Zurus, no tengo Norberto Torres Salgado, Pilot 2010, solamente la 2012, te la voy a mostrar desde aquí, la Pilot 2012, a ver si la alcanzo a ver atrás del camión, modelo 2012, 230 mil pesos, 2012, la más equipada, y tengo una 2017, esta es una Tacoma, modelo 2017, en color blanco, estándar, cuatro cilindros, aire acondicionado, caja cortita, estándar, cuánto es acilberado, dice, chavo pulido, va pues para ti también chavo, este programa es de ustedes, este programa es de ustedes, y lo hacemos como a ustedes les guste, les muestro el interior, Ponce Roberto, gracias por tu comentario, 178 mil pesos, esta bonita, Tacoma, modelo 2006, va para ti, chavo, ahí está, está Silverado, modelo 2013, seis cilindros, toda su pintura original, toda su pintura original, Norberto Torres, a la orden, toda su pintura de agencia, color blanca, seis cilindros, los vuelvo a repetir, no es 4x4, es sencilla, Toyota, RAV4, voy por una, Toño, con equipo de gas, para que economicen gasolina, si no lo quieren, se lo quitamos, se lo podemos quitar, en el momento, la Tacoma Azul, Toño Cortés, guapa, a ti también la Toyota, voy para allá, esta viene con su tapicería, de agencia, chinas rojas, no tengo, ram, sube en el detalle, del volante, todavía conserva, su chinito, esta camioneta, se va por solamente, 215 mil pesos, a nuestro amigo, Joaquín Barragán, gracias por su confianza, y también les voy a mostrar, pues esta otra camioneta, esta es una 4x4, Colorado, modelo 2004, un Versa, claro que si, voy para allá, tenemos un gran surtidazo, de automóviles, camionetas, ahora me lucí, con puras camionetas, todas sus camionetas, están muy bonitas, Guillermo Flores Gutiérrez, muchas gracias, Guille, es una Z71, 4x4, color blanca, tiene el trato, de una 2010, 2011, con rines, de la Cheyenne, modelo 2007, en adelante, los interiores, de agencia, originales, vean que bonita, camioneta, 4x4, 165 mil pesos, tenemos sistema, de apartado, a dos meses, sin intereses, te llevamos tu camioneta, hasta la puerta, de tu casa, ahí está la Tacoma, que me estaban pidiendo, Tacoma, modelo 2007, en color, azul, marino, costado, del chofer, los interiores, limpiecitos, bien bonita, Guillermo, claro que sí, hasta unas Kawasaki, viene el odio, esa vaso y vaso, ¿no? Vaso y vasito, cuatro cilindros, automática, vieron la palanca automática, qué bonita, 215 mil pesos, tú la puedes apartar, dos meses, sin intereses, recuerda que estamos ubicados, en el estado de Michoacán, carretera Jiquilpan, Zaguayo, kilómetro 3, en el semáforo, únicamente hay un semáforo, entre Zaguayo y Jiquilpan, y aquí estamos nosotros, en frente, vámonos a continuación, con esta camioneta, Acura MDX, modelo, 2016, modelo 2016, para, siete pasajeros, está preciosa, esta Acura, MDX, les voy a mostrar los interiores, está chula, de bonita, esta camioneta, Acura MDX, dice que está bonita, las 4x4, pero no es 4x4 la Tacoma, es sencilla, automática, esta viene con los, aquí se le meten los cambios, mire, 395,000 pesos, 395,000 pesos, modelo 2016, Guillermo, estamos abiertos, de lunes a domingo, los domingos y sábados, a las 3 de la tarde, cerramos, vámonos con esta, Honda Pilot, Honda Pilot, modelo 2017, la más equipada, la Grand Touring, con quemacocos, su frente, espectacular, José Luis Citurbe, gracias, dice que está excelente, esta también está muy bonita, mira, toda su pintura de agencia, es una Pilot, Honda Pilot, la más equipada, la Grand Touring, 4 wheel driver, Honda, también con 3 líneas de sillones, entregas a domicilio, a todo el país, a todo el país, estamos en el estado de Michoacán, toda la gente que ha confiado en nosotros, muchísimas gracias, esta es una Honda Pilot, 430 mil pesos, modelo 2017, modelo 2017, y nos vamos pues, a continuación, les voy a mostrar, de acá de adentro, les voy a mostrar, de acá de adentro, Zuru vendido, ese Zuru está vendido, les voy a mostrar, este automóvil, Toyota Camry, modelo 2007, 4 cilindros, está de super lujo, chulada, Guillermo, si está bien bonita, 2007, en 4 cilindros, con toda su pintura, en muy buen estado, ahora los interiores, también este carro, viene con sus vestiduras de agencia, bien tratadito, bien chulo, bien bonito que esté este automóvil, su amigo Hugo Suárez, transmitiéndoles, desde el estado de Michoacán, carretera Jiquil, Panzaguayo, kilómetro 3, la Pilot, 430 mil, Jesús, te recibo algún carro, a cambio, pero solamente, esos son trayéndolos, si están muy lejos, esos solamente trayéndolos aquí, a piso, este vehículo, 98 mil pesos, 98 mil pesos, modelo 2007, 2007, este está vendido, vendido, vámonos con esta, Nissan Rogue, acaba de llegar, modelo 2013, en color tabaco, en color cafecito, está bien chulo, bien bonito el color, las cuatro llantas, seminuevas, trae el vidrio estrellado, se entrega con el vidrio nuevo esta, modelo 2013, factura de agencia, este clásico, si está muy bonito, el Ford Falcon, Nissan Rogue, sensores de reversa, ella es una Nissan, con llave de presencia, toda su pintura, original, única dueña, factura original, muestro el interior, Lucio López, el día que guste, estamos a tus órdenes, déjenme les comento una cosa, uno quiere vender lo mejor, lo mejor de lo mejor, hay veces que los vehículos, pues salen con detalles, si son carros usados, y la verdad, al que le toque lo bueno, pues que bueno, nosotros vendemos, tratamos de vender, todo lo mejor, esta cuenta con 65 mil kilómetros, única dueña, son vehículos, son vehículos con detalles, de carro usado, esa es 2013, pero mala mera verdad, esta trae detalles, de una 2018, 2019, muy poco detalle, 189 mil pesos, 189 mil pesos, una Pilot 2012, la Tori en pocos kilómetros, Jesús Chávez, claro que sí, si quieres traerla, Jesús con todo gusto, este es un, automóvil, modelo 2010, Civic, en color rojo, cereza, 119 mil pesos, 119 mil pesos, y también, déjenme les muestro, Chevrolet Camaro, Rojas Sergio, dice, buen domingo, señor Hugo, el mejor programa mexicano, de auto, saludos, desde Chiapas, de Lupita, y Cacho, gracias, y Chacho, perdón, Chevrolet Camaro, modelo 2012, motor, super sport, Camaro, viene en piel, ocho cilindros, convertible, desde Tustin, California, nuestro amigo, Sigifredo, reportándose, también, está bellísima, dos meses, sin intereses, aparte a tu vehículo, nosotros, te lo llevamos, hasta la puerta, de tu casa, únicamente, cobramos, los veáticos, que se gastan, es lo único, que cobramos, automático, bellísimo, Camaro, 285,000 pesos, gracias, Guillermo, gracias, estamos a tus órdenes, esta es otra camioneta, que acaba de llegar, esta es una, Toyota Radford, Limited, la más equipada, quemacocos, piel, en dos tonos, línea nueva, Toyota Radford, línea nueva, en color gris, rines, originales, llantas, tres cuartos de vida, en la parte delantera, vamos a ver las traseras, igual, esta es un poquito arriba, de media vida, tan buenas las llantas, Toyota Radford, desde Nueva York, patrón, José Lito, saludos, saludos a José Lito, nuestro amigo Chavito Macías, aquí, del Fresno, Michoacán, reportándose en este momento, desde, New York, New York, recibe tú, New York, saludos Chavito, ahí está, esta preciosa, Radford, modelo, 2014, vamos a ver los interiores, esta camioneta, me encantan los interiores, observen los interiores, originales, Johnny, ve el programa, ahí anuncié una, dos mil, dos mil, dos mil, ocho, este tianguis está, Luis Barajas, hasta cuando, contratas el mariachi, vamos a ver Luisito, vamos a ver Luisito, estamos ubicados, en carreteras, Iquilpan, Zaguayo, kilómetro tres, en el estado de Michoacán, con entrega a domicilio, a todo el país, a todo el país, no importa donde sea, nosotros se la llevamos, volvemos a ver los interiores, dice, que, camaro chulada, para llevar a la playa, si Guillermo, descapotado, ha de estar precioso, voy a hacerle un video, descapotado, para el, jueves voy a traer, tratar de tenerlo, descapotado, miren los paneles, de las puertas, una Gran Boyager, Gallardo, José, no tengo, no tengo de momento, vean el interior, que chulada, de camioneta, cuánto, una CRB, César Madrigal, tengo ahorita, 2018, 2006 y 2005, César, vean que chula, camioneta, es verdaderamente, una belleza, tiene camionetas, Miguel Martínez, toda la mañana, fue de camionetas, apenas nos brincamos, hacia acá, esta camioneta, 2014, 265 mil pesos, 265 mil pesos, apártala, dos meses, sin intereses, recuerda, estamos ubicados, en el estado de Michoacán, carretera Jiquilpan, Zaguayo, kilómetro 3, vámonos también, a continuación, Centra, modelo 2009, en color, en color, como arenita, como color oro, está precioso, el color, automático, cuatro cilindros, su pintura, intacta, Chevrolet Sonic, no tengo, desde el estado de México, Ernesto, Carmona, saludos, una van pasajera, si sacamos una, Jerry, por allá sale, como a medio, a medio, a los principios del programa, sale, para si lo quiere reproducir, de nuevo, sale una Chevrolet Sabana, destacadas de trabajo, ahorita no hay, destaquitas no tengo, vean el interior, de este vehículo, automático, 105 mil pesos, modelo 2009, 105 mil pesos, va para todos ustedes, otro vehículo, me estaban pidiendo, algún vehículo, económicos, Centra, modelo 2006, automóvil, Centra, este trae el parabrisas, estrellado, ese así se va, tal y como está, se va, ya si lo quieren, con parabrisas nuevo, sube un poco, Federico, Estrella Calderón, la camioneta blanca, ya se vendió Federico, está vendida, la dimos en 155 mil pesos, las llantas, un cuarto de vida, los interiores, originales, Guillermo, si son muy buenos, los centras, aquí está este, centra, el que viene siendo, el modelo de más atrás, modelo 2006, estándar, 62 mil pesos, 62 mil pesos, apártalo a dos meses, sin intereses, estamos ubicados, nuevamente, les digo, carretera, Jiquilpanzaguayo, kilómetro 3, en el estado de Michoacán, entregas a domicilio, a todo el país, la gran Cherokee, fíjate que la metí a detallar, de los detallitos, de pintura, apenas la saqué, esta es una gran Cherokee, modelo 2004, con ocho cilindros, motor 4.7, 4.7, está bien buena la camioneta, buena, 4x4, chula, chula de bonita, versión límites, la más equipada, 4x4, piel, piel quemacocos, la más equipada, 89 mil pesos, 2004, 89 mil pesos, tú puedes apartarla, a dos meses, sin intereses, bueno, mis amigos, es una penísima, llegar a la parte final, del programa, voy a mostrar algo, esos vehículos, están apartados, todos estos, están apartados, y a usted también, le falta su vehículo, tenerlo apartado, dice, buenas tardes Don Hugo, tendrá ese 10 Nissan Ranger, que sea cuatro cilindros, no tengo de momento, de momento, no tengo, bueno, mis amigos, hoy, este 18, de marzo, del, 2021, una edición más, desde carretera Jiquilpanzaguayo, kilómetro 3, hasta la próxima, muchísimas gracias, yo soy su amigo, Hugo Suárez,